Zeno-sama ha decidido darle sus poderes a Goku para que acabe con un villano que él no pudo destruir y así Goku se convertiría en el nuevo Zeno-sama, el ser más poderoso de todos los universos pero todo ocurrió de esta manera cierto día, un villano que en el pasado fue inducido en un sueño eterno por Zeno-sama y encerrado en el planeta más alejado del universo 7 despertó y empezó a destruir todo a su paso y a pesar de haber estado dormido durante tantos miles de años su poder se había incrementado porque mientras dormía, él soñaba que peleaba y peleaba y esto le sirvió de entrenamiento mental para aprender a dominar su fuerza lo cual lo convirtió en un ser mucho más poderoso que Zeno-sama cuando Zeno sintió la presencia de este viejo enemigo se estremeció, sintió temor porque notó en su ki un aumento de poder descomunal y sabía que en este momento todos los universos se encontraban en peligro por cierto, dime cuáles son tus personajes favoritos para enviarte saludos en el próximo video Zeno-sama le dijo a Goku que debían parar el entrenamiento y a Goku se le hizo muy extraño pues llevaba 11 años entrenando con él y tan solo le faltaba un año para completar los 12 y finalizar el entrenamiento aún así, con 11 años de entrenamiento Goku ya era más fuerte que Daichinkan pues el rey del todo le había proporcionado un riguroso entrenamiento para que Goku se convirtiera en el mortal más poderoso de todos los universos incluyendo a los ángeles Goku le preguntó a Zeno-sama lo que sucedía que por qué paraban el entrenamiento y Zeno le dijo ¿Acaso no sientes esa gran energía maligna Goku? Sí, creo que proviene del universo 7 ¿verdad? Y Zeno le dijo Sí, así es Goku dijo Pues el señor Beers acabará con él sin problemas A lo que Zeno respondió No Goku, esta energía pertenece a un milenario ser que ni yo mismo pude derrotar en el pasado y tuve que inducirlo en un sueño infinito pero de alguna manera ha conseguido despertar y siento que su poder se ha incrementado de una manera descomunal Fíjate, el universo 7 está muy lejos y podemos sentir su ki con fuerza Imagínate el poder que se debe sentir estando cerca de él Si lo veo desde ese punto de vista es cierto Sen-chan Pues no debemos perder ni un minuto de tiempo Vamos a acabar con él Y Zeno le dijo Es inútil Goku Aunque utilice mi forma verdadera no podré derrotarlo Solo existe una forma de lograrlo ¿Y cuál es esa forma Sen-chan? Esa forma es fusionándome para siempre contigo ¿Qué? dijo Goku Pero si tú eres el rey del todo Además nuestra forma es muy distinta No creo que quedemos muy guapos que digamos Y le dio algo de risa a Goku Y Zeno le dijo con voz triste Lo sé mi buen amigo Goku Yo me uniré a ti y obtendrás todo mi poder Y no cambiaré tu forma física Así que en este momento tu poder y el mío serán uno solo Y yo formaré parte de ti para siempre Nunca me olvides amigo Goku Y a Goku se le lloró siaron los ojos Está bien Sen-chan Acepto tu poder Solo porque no hay otra forma de vencer al enemigo Y en ese momento Goku recibió todo el poder de Sen-chan Y sintió como una fuerza infinita recorría su cuerpo Y sin pensarlo más Se teletransportó hasta donde estaba el guerrero maligno Y le dijo Tú has hecho que mi amigo Sen desapareciera Porque tuvo que unir sus poderes a los míos Para poder derrotarte Así que no te perdonaré Y tal y como me lo dijo Sen-osama Te exterminaré Y empezó una batalla colosal Parecía que todo el universo iba a destruirse Los supremos Kaiosama estaban muy asustados Pero Goku vio que el universo corría peligro Así que decidió acabar con él en el acto Y realizó el Kamehameha más espectacular de todos los tiempos Y como tenía exceso de energía Gracias al poder de Sen-chan Aumentó el poder del Kamehameha Un millón de veces Y su adversario no pudo resistir tal manifestación de poder Y fue eliminado de la existencia Y desde ese día Goku se convirtió en el nuevo Sen-osama El ser más poderoso de todos los universos Y si la historia te gustó Te invito a dejar un poderoso like Y te invito a ver el resto de mis historias Que están buenísimas Pero les digo algo Mañana subiré una historia todavía mejor Así que comparte este video con tus amigos Escribe quién es este personaje Un saludo para estos poderosos guerreros